No hay quien al caído, levante. El día de hoy estamos con Berenice Callejo, que gustazo que estés nuevamente, como dice el dicho. Muchas gracias, estoy muy contenta otra vez con ustedes. Aparte toca una historia muy interesante y que tiene toda la razón porque todos conocemos a alguien que por más que le digas, ey, ese muchacho no te conviene o ey, no, por aquí no es el buen camino, les vale, no te escuchan. Así es, en este caso me tocó hacer el personaje de Teresa y tiene una hija, Alicia, la cual vive esto precisamente que estás diciendo, no entiende de consejos, no hace caso, se guía solamente por lo que ella cree y siente y en este caso la lleva a tener un problema muy grave. No hay problema, cuéntanos. No puedo. Secreto, secreto, nomás nadie va a saber. ¿En serio sí te cuento? Sí, pero así, poquitito. Ella tiene que cuidar a una niña y esta niña en un punto la secuestra por un descuido de Alicia. Y también por no escuchar a la gente que está cerca de ti, yo creo que ese tipo de cosas son al menos para analizarse, pensarse e investigarlas, ¿no? Porque puede pasar cosas como la que pasa en este capítulo. ¿A ti en la vida real te tocó pasar por cuestiones de enamoramientos en los cuales te cegarás? No, 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 no. ¿Qué más? Yo creo que sí, yo creo que todos tenemos una historia terrorífica en ese sentido, no nos podemos hacer, sobre todo, creo que cuando estamos jóvenes. Sí. No crees, yo creo que a todas las ideas uno puede perder la cabeza. Sí, pero, por ejemplo, yo la perdí más joven. ¿Qué hiciste? ¿Qué locuras hiciste? Ay, no te voy a contar. Una de las locuras. No, por ejemplo, yo me casé muy joven, me casé a los 20 años y no le hice caso a mi mamá, ¿no? Me dejé guiar por el corazón y ya después me arrepentí. ¿No era el adecuado? No, no, al final no, te das cuenta que lo mejor hubiera sido escuchar a los papás en este caso, ¿no? Oye, justamente hablando de esto, ¿cómo logramos cambiar la opinión de esas personas que sabemos que están haciendo las cosas más? Platicando, yo creo que siendo humildes en este caso los jóvenes, ¿no? Los papás sí sabemos un poquito más, ¿no? Y ya hemos pasado por eso y por muchas cosas, escuchar a la gente que ya ha vivido más que tú. Eso sería como lo importante. Pues muchísimas gracias. De nada. Bueno, pues ya lo sabe, no se pierdan este y todos los dichos por las estrellas.